El río Guatapurí amenaza con llevarse cambuches de la margen derecha en Valledupar. El alcalde Bello Castro comenzó la operación Tapagüecos en la avenida Simón Bolívar. Las lluvias siguen causando emergencias en municipios del Cesar. La Selección Colombia complica su camino a Catara 2022 y colombianos piden cabeza del técnico. Dos hombres fueron asesinados en zona rural de Tamarameque. Luis Alberto Monsalvo oxigenará su gabinete y para ello ya pidió la renuncia a sus secretarios. El alcalde de Pueblo Bello presenta proyecto de mejoramiento de infraestructura escolar en la cabecera municipal. Después de ocho años, Centro de Salud La Victoria en Valledupar reabre sus puertas. La Radio Zon Virtual 2020 sigue recibiendo donaciones. Haga usted su aporte ahora. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y active la campanita de notificaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones. Ya estamos aquí en RTA Noticias. Gracias por su compañía. Les contamos que hay preocupación entre los habitantes de la margen derecha del río Guatapurí aquí en Valledupar a raíz de la situación de emergencia que se registra por la fuerte creciente del río Guatapurí. El río Guatapurí se enfureció y quiere recuperar lo que es suyo. La margen derecha se encuentra en estado de alerta a raíz de la fuerte corriente de agua que amenaza con seguir socavando su orilla y derribar los cambuches plantados allí por migrantes o colombianos sin techo. Estamos asustados porque está el río que se nos ve. Esto queda a más de 10 o 20 metros por allá y mira allá donde lo tenemos. En el balneario hurtado a la altura de la sirena vallenata se observa la fuerza con que baja el agua por las lluvias persistentes en la cuenca alta del río y en toda la sierra nevada de Santa Marta. Haciendo monitoreo constante, aquí vemos el nivel del agua, como está en lo más alto. Hacia mucho no se veía esto. Unos 3 o 4 kilómetros más abajo, las fincas aledañas y los barrios ubicados en la margen derecha están en peligro. Sus habitantes han pedido el apoyo de las autoridades locales. Mira, hasta que se mete en la finca donde Amancio. Mira todo lo que se ha llevado. Durante años muchas personas han construido viviendas en la zona a sabiendas de que es inundable. Otros han socavado el lecho del río para extraer material de arrastre, mientras que algunos depositan la basura en el río hasta convertirlo en basurero público. Ahora el río quiere recuperar lo que le robaron, reencauzar su corriente y llevarse todo a su paso. Es menester de las autoridades hacer lo que le corresponde para evitar una verdadera tragedia en esta zona de la ciudad. Vamos hasta la margen derecha del río Guatapuría y hay un reportero ciudadano que está con nosotros a esta hora para contarnos la preocupación de los habitantes y lo que se está viviendo por la socavación que está realizando la corriente del río Guatapurí. Mira, les quiero decir que el río está que se nos mete en el barrio. Nos falta mucho para que no se nos meta en el barrio. Mira el río, mira el barrio, ya los casas donde se ven allá, vean. Las casas se ven allá, ya todo el mundo aquí está asustado. Estamos asustados porque está el río que se nos ve. Esto quedaba más de 10 o 20 metros por allá, vean. Y mira allá donde lo tenemos. Miren. Mira, está que se mete en la finca donde Amancio. Mira todo lo que se ha llevado. Mira. Mira. Todo lo que ha comido. Esto estaba más de 20 o 30 metros hacia allá. Pero mira todo cómo se ha comido toda esta vaina. Esa es la finca que les digo yo, vean. Esta es la finca que les digo yo. Ahí viven como familiares, familiares, viven como unos 10 o 12. Miren. Miren cómo está que se come toda esta vaina. Esto nos tiene asustados. Sinceramente a nosotros nos tiene asustados esta vaina. Mira el palo que tumbó. Ahí había un palo de mango. Y aquí vean otros palos. Ya todo eso lo tumbó. Mire todo lo que se... Todo lo que el río Acobado. Mira. Aquí esa es la casa que nosotros decimos. Allá está la gente. Ya que le digo yo. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Nos tienen a nosotros con miedo. Mira. Todo el río. Todo lo que ha comido. Aquí la gente está asustada. Para remate que están cayendo unos aguaceros más todavía. Imagínate. Miren. Vamos a seguir atento a la situación que se registra en la margen derecha, conociendo de cerca lo que está pasando allí y cómo es el comportamiento del río Guatapurí en las siguientes horas. Estaremos informando a través de nuestras plataformas digitales. El alcalde de Bayupar, Melo Castro González, ha iniciado hoy el proceso de tapahuecos en la avenida Simón Bolívar, la arteria vial más importante que tiene la capital del Cesar y que conecta a nuestra ciudad de Sur a Norte. En la calzada occidental, en la avenida Simón Bolívar, en el sector de los cortijos, el alcalde Melo Castro González comenzó la operación tapahuecos para garantizar una mejor movilidad en esa arteria vial de la ciudad. Iniciamos esta importante obra que le va a dar tranquilidad a los transeúntes, a todos los taxistas, a los motociclistas, a los que tienen vehículos y esperamos que sea de mucho beneficio para la comunidad. Luego de dos meses del proceso de licitación adelantado por la Secretaría de Obras Públicas, fue adjudicado el contrato para el mejoramiento de la valla vial del municipio de Bayupar. La comunidad está exigiendo este contrato, lo está solicitando y aquí estamos respondiéndole. Queremos darle tranquilidad y queremos darle seguridad a toda la comunidad. Con la participación de 96 oferentes se llevó a cabo la audiencia de adjudicación para la licitación pública NOLOP 002-2020, que comprende la rehabilitación de placas en concreto rígido premezclado, reparaciones de andeles y bordillos en vías urbanas del municipio de Bayupar. Bienvenida a esta iniciativa del señor alcalde Melo Castro para que hoy haya iniciado con esta reparación de la malla vial. Con el acompañamiento de funcionarios de su gobierno, concejales de Bayupar y líderes comunales, Castro González dio la apertura a los trabajos que buscan dejar sin hueco la principal avenida de la ciudad que atraviesa Bayupar de sur a norte. Hombre, darle de verdad que mil felicitaciones a la administración municipal en cabeza del alcalde Melo Castro. Era un pedido de la ciudadanía. Yo apoyo y respaldo a buena hora. Estas iniciativas son supremamente importantes para la ciudad. El mandatario municipal dijo que con esta intervención la administración municipal tiene el objetivo de mejorar la malla vial para brindar seguridad a los ciudadanos al transitar por las calles de Bayupar. Ya está con nosotros aquí en la pantalla de RTA Noticias, Andrea Rodríguez para presentarnos sus informaciones. Andrea, buenas noches. Ubaldo, un saludo muy especial para usted y para nuestros televidentes. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, presenta proyecto de mejoramiento de infraestructura escolar en la cabecera municipal. Con el objetivo de brindar una educación digna y con garantías a la población estudiantil, docentes y parte administrativa del municipio, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, espera hacer una inversión histórica para mejorar al 100% la infraestructura educativa en la cabecera municipal. Son cinco centros educativos del municipio de Pueblo Bello que se encuentran postulados dentro de este proyecto, que son la Institución Agrícola y el Instituto Magul Hernández Pardo, como también las escuelas mixtas Jorge Eliezer Gaitán, Ari Guaní y Dorotea Adamec. Por eso les pido el favor de que ustedes nos acompañen en este proyecto. Este proyecto requiere de una aprobación por parte del Honorable Consejo del Municipio de Pueblo Bello, porque esto se haría con recursos propios. Este proyecto contempla una inversión alrededor de los 13 mil millones de pesos y, de acuerdo con el mandatario, la administración aportará 7 mil millones con recursos propios. Danilo Duque extendió la invitación al gobierno del Cesar para que se anime a invertir en la educación de este municipio que tanto lo necesita. Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Se presentó el rescate en el río. Los detalles en la siguiente nota. Los estragos del invierno se siguen viendo en Valledupar. La noche del martes, a la altura del barrio Villa del Rosario, en la calle 25, margen derecha del río Guatapurí, varias familias fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. Según el reporte de las autoridades, las siete personas que se encontraban atrapadas son de nacionalidad venezolana. Esta familia lo perdió todo. Dentro de las personas había un niño de un año. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que residen en estos sectores aledaños al río Guatapurí a salir oportunamente y así evitar tragedias por el fuerte invierno que azota a esta región. Hacemos una primera pausa para Comerciales y de vuelta les vamos a contar otras noticias. En esta emisión de RTA. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas, ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa, cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia, a tus viejos no visites, no, 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 no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones, y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa, por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en Gimnasio del Saber, porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. Complican términos y condiciones. Vigilado MinTIC. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Drogas La Receta, invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. La Gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Platáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Octalmo Piñeres ofrece durante todo el mes de noviembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico, que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Octalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica Retina y Vítreo. ¿COVID-19? ¡A metros! Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. En Endupar, vamos por más. Cada día nos esmeramos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua. Pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor. Solo tienes que pagar oportunamente tu factura. Esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar. Endupar es de todos. Nubes de azúcar, una explosión de sabor, color y diversión, disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 o al 301-247-7225. Si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso. Por eso hay que cuidarlo. Empieza por la salud de tus hijos, vacúnalos y asegúrales un futuro saludable. Todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura. Las autoridades vienen desarrollando operativos en todo el departamento del Cesar, dando con la captura de presuntos asesinos y también desarrollando actividades en contra de la delincuencia. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante un juez de control de confusiones de garantías a Pedro José Torres Quintana como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones por hechos ocurridos en el barrio El Carmen de Curumán y Cesar el pasado sábado. De acuerdo al órgano acusador, el pasado sábado 14 de noviembre recibió información de la policía local que daba cuenta sobre la existencia de una persona impactada con arma de fuego y quien fue identificada como Ramón David Garzón Páez. En el lugar de los hechos fue encontrado un revólver. Unidades de la policía trasladaron a Garzón Páez al hospital Cristian Moreno Payares, donde posteriormente falleció. Mediante información suministrada por un ciudadano se pudo establecer el paradero del presunto victimario, quien aseguró que estaba dispuesto a presentarse ante las autoridades. Al lugar llegaron otros uniformados y encontraron a Torres Quintana con una herida a la altura del brazo derecho, al parecer producida con proyectil de arma de fuego. Luego de imputar cargos, la Fiscalía pidió la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión, solicitud que fue acogida por un juez quien pidió la respectiva orden de captura atendiendo que el imputado se encontraba en libertad. El gobernador Luis Alberto Monsalvo removerá su gabinete, esto con el fin de oxigenar su gobierno departamental. El gobernador Luis Alberto Monsalvo sorprendió este miércoles a sus seguidores en redes sociales al anunciar que después de un año llegó el momento de hacer ajustes al equipo de gobierno. Utilizando su cuenta en Twitter, Monsalvo triló que está sobre la mesa la renuncia protocolaria de todo el gabinete y pronto daremos a conocer los cambios. Este sería como un último aparte que podríamos hacer. Aunque no anunció fecha para oficializar los nuevos nombres, se cree que antes del lunes el departamento conocerá quienes ingresarán a acompañar al mandatario. El que tiene puesto seguro en el gobierno es Wilson Solano Gracia, quien ha mostrado ser leal y mano derecha de Monsalvo en su momento más crítico durante este gobierno. Esther Mendoza Peinado, la secretaria de Infraestructura, podría seguir en el cargo, debido a que en estos momentos comienza la ejecución de algunos proyectos que ella ha estado trabajando desde el comienzo del gobierno. En la Secretaría General podría Monsalvo ratificar a Elvia Milena San Juan, quien se desempeña actualmente como secretaria encargada. Andrés Felipe Mesa tiene dos cargos en este momento, secretario de Ambiente y coordinador departamental de gestión del riesgo encargado. Aún no se sabe en cuál de los dos quedará como titular. Mientras Luis Alberto Monsalvo anuncia a sus nuevos colaboradores del primer anillo de confianza, las especulaciones sobre quiénes salen y quiénes llegan comenzaron a rodar por redes sociales. Estos cambios anunciados por Monsalvo Géneco podrían significar las movidas políticas de cara a la nueva contienda electoral que comenzará a mover nombres y aspiraciones a partir de los primeros meses de 2021. La alcaldía de Valledupar y el Ministerio de Vivienda presentaron el Parque Semillero de Paz en el sur de Valledupar. Con una inversión que supera los 974 millones de pesos, fue inaugurado el Parque Semillero de Paz en proximidades a la urbanización Nando Marín ubicada al sur de Valledupar por parte del Ministro de Vivienda para el beneficio de más de 7.600 residentes, especialmente a la población joven que requiere de espacios para la recreación y el esparcimiento. La inauguración la presidió el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. En esta obra de impacto social que contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar, el Gobierno Municipal aportó el lote ubicado en un lugar estratégico diseñado para crear espacios de diversión y sano esparcimiento. El nuevo escenario consta con una cancha múltiple, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, senderos peatonales y zonas verdes, obra que el Ministerio de Vivienda ejecutó a través de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Luego de ocho años de estar en inactividad por no prestar el servicio al público, fue abierto, fue reabierto el Centro de Salud del Barrio La Victoria de nuestra capital. Después de ocho largos años, Valledupar reabrió las puertas del Centro de Salud La Victoria para la atención de población migrante y de colombianos retornados que no están afiliados a ningún tipo de sistema de salud en el país. La reapertura se dio gracias a un convenio de cooperación con la Fundación Americares y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. En el Centro de Salud La Victoria se brindarán servicios de medicina general, psicología y entrega de medicamentos. Cabe destacar que este centro de salud se habilitó debido a que esta población no cuenta con ningún tipo de servicio médico ni mayores oportunidades laborales. En este sentido, el hospital contará con todo el equipo técnico y suministros para dar una atención en salud de calidad a la población migrante que habite en esta región. Según datos de Migración Colombia, en Valledupar habitan unos 35.000 ciudadanos migrantes de Venezuela, por lo que esta iniciativa favorecerá a esta población. Seguimos apoyando la Radio Tom Virtual 2020 para recaudar donaciones para los enfermos de cáncer en el departamento del Cesar y que son atendidos a través de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Las donaciones puede hacerlas desde cualquier parte del mundo a través de las cuentas que aparecen allí en la pantalla. Una pausa comerciales y enseguida más noticias. Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños Todos, en algún momento, necesitamos apoyo Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación Busca ayuda En la línea 125 estamos preparados para brindarte orientación y apoyo Cuidar tu salud mental es importante Llámanos Línea Vital 125 Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos Se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable Por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad No exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad de todos cuidar la vida La prevención es nuestra mejor opción Corpo Cesar eres tú, somos todos Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto En Supergiros Todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó Girando y Ganando con Supergiros Donde todos tus giros Se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros Las ganas girando Aplican términos y condiciones Vigilado Mintic Olímpica Estéreo La emisora más escuchada de Colombia La selección colombiano dio pie con bola En las dos jornadas de la eliminatoria Al mundial de fútbol Qatar 2022 Eduardo Retamoso nos tiene el resumen de esas dos jornadas El 2020 prometía ser un año de grandes retos Para la selección colombiana de mayores Sin embargo la pandemia del COVID-19 Cambió los planes y redujo el calendario deportivo Dejando todo únicamente en cuatro compromisos Amistosos y lo más trascendente La Copa América En la que Colombia iba a ser sede junto a Argentina Fueron aplazados por el coronavirus Dejando el inicio de las eliminatorias Como gran y único objetivo Queiroz quien partió a su país a comienzos de pandemia Y se ofreció a reducir su salario Sostuvo diversas reuniones virtuales Con los jugadores de la selección Y directivos de la Federación Colombiana de Fútbol Sin embargo en el plano deportivo El inicio esperanzador de octubre Quedó totalmente opacado Con lo que fue la doble jornada de noviembre Colombia ganó un partido De los cuatro que disputó este año En Barranquilla Venció tres goles por cero a Venezuela Empató otro dos por dos frente a Chile Y perdió dos Ambos con tintes históricos negativos Para el combinado nacional Tres por cero ante Uruguay Mayor derrota en casa en un partido oficial Y seis por uno Frente a Ecuador Mayor caída ante este rival En todos los tiempos El rendimiento de Colombia en el 2020 Fue del 33,3% Marcando un total de seis goles Y recibiendo en contraste Once anotaciones Para el 2021 La selección Colombia Reaparecerá en el mes de marzo Nuevamente en las eliminatorias Recibiendo al líder Brasil Con doce puntos de doce posibles Y visitando a Paraguay Rival directo en la clasificación El reto de ser protagonista En la Copa América en casa Quedó pospuesto Para junio y julio de ese año Donde el país Albergará el certamen continental Se realizó en Valledupar El concurso de acordeoneras Y cantantes de manera virtual En la siguiente nota Les contamos sobre las ganadoras El talento vallenato De las mujeres Se impuso durante la gran final Del encuentro vallenato femenino 2020 Que se desarrolló la noche De este domingo 15 de noviembre En un evento semipresencial Realizado en la Casa de la Cultura De Valledupar Y que fue transmitido A través de la virtualidad El teatro Rafael Vallemesa Se convirtió en un escenario Que evocaba una parranda Vallenata tradicional Las acordeoneras Cantantes y compositoras Demostraron sus destrezas Y capacidades Tocando e interpretando Este género musical Declarado patrimonio cultural E inmaterial de la humanidad Cinco acordeoneras profesionales Llegaron a la gran final Pero solo una se quedó Con el título de reina profesional 2020 Se trata de Jennifer Quintero Una mujer de 30 años De sucre sucre Destacada por interpretar Muchos ritmos de música Latinoamericana Pero sus fuertes son Los cuatro aires De la música vallenata El segundo lugar En la categoría profesional Fue para Melida Galvis Y el tercer lugar Se lo llevó Daniela Pineda De otro lado Annie Gulfo Es la nueva reina Infantil 2020 De Bayunca Bolívar Actualmente tiene 12 años Pero inició a los cuatro años De edad tocando huacharaca Decidió tocar el acordeón Junto con su hermana Que ha sido su maestra Y ha demostrado tocar El acordeón con gran fuerza Lady Salgado Es la primera reina caribeña 2020 Es de Aparatado, Antioquia Y fue la primera reina Que tuvo el Eva Fé En el año 2016 Y en esta versión Demostró que es una acordeónera integral Tocando diferentes ritmos Como el porro y la cumbia Interpretó del porro El arrancateta Y la cumbia El burro pichón Se enfrentó a la final Junto a las participantes Melida Galvis Y Angélica Salgado Isabela Vergara Es la reina En la categoría Cantantes De Patillar Cesar Es estudiante De último grado De bachillerato Nacida en una tierra De compositores Y un estilo muy profesional Para interpretar El vallenato clásico Se quedó con la victoria Tras cantar El paseo El más fuerte Por su parte Juana Contreras Es la nueva reina De las compositoras 2020 Una mujer Es dada A cantarle A las causas sociales Mujer luchadora Y guerrera Que compone De forma magistral Gana con el ritmo De cumbia Incluido en los aires Que se pueden interpretar En el Eva Fé Y hacen parte De nuestro caribe Colombiano Termino esta emisión De RTA Noticias Es un gusto Estar con ustedes Permanentemente Nosotros estamos Difundiendo las noticias Desde Valle del Par Usted nos puede seguir En nuestras plataformas Digitales Y en el canal de videos En Youtube Estamos como RTA Noticias Muy buenas noches ¡Gracias!